Invitada de lujo, una invitada especial, una compañera nuestra. ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo están? Bienvenida. Cambió un poquito acá el living, la cosa. Cambiamos, cambiamos. Bien, bien. ¿Bueno, vos? Celebrando este día, por primera vez hoy pensaba y decía, nunca un día me interpeló tanto como hoy, exceptuando mi cumpleaños. Mirá, de repente podemos respirar un poco y seguramente muchas personas que están del otro lado, que capaz que no te siguen en redes o no están al tanto, no saben por qué te interpela tanto este día, porque desde hace un tiempo, gracias al trabajo que hiciste en terapia con tu psicóloga, pudiste dar un diagnóstico que para vos es muy importante, porque como veíamos en el informe de recién, tener un diagnóstico hace que uno primero entienda, ¿no? Y después de entender, pueda buscar herramientas, pueda tener respuestas hacia preguntas que seguramente te hiciste durante toda tu vida y que no encontrabas ninguna respuesta. Y gracias a eso, imagino que es una emoción, porque... Un diagnóstico, en mi caso, esto es parte de lo que soy igual, o sea que... Una auténtica Martina Graf. Sí, sí, oye. Una auténtica Martina Graf. Porque hay que tener vergüenza. Sí, y con todas las herramientas que tengo de comunicación, ¿no? Pero es algo que me excede. Pero por otro lado, te cambia la vida. Toda la vida preguntándome por qué soy tan sensible. Claro. ¿Por qué no me veo igual que los demás, por más que lo intente? O por ahí, a simple vista, sí se note, pero internamente hago un trabajo enorme y eso implica un desgaste enorme. El autismo, exactamente como decían, tampoco no es solo el niño que no habla. O sea, hay mujeres. Es totalmente diferente. Martina, contá, ¿cómo llegaste el diagnóstico? Porque además, el diagnóstico se dio recién el fin del año pasado, ¿no? En realidad, a mediados del año pasado, o sea, todavía no hace un año, y abarca toda tu vida. Por eso es tan fuerte y es como un sacudón, porque no es que te dicen, bueno, ok, estás más limitada o tenés esto para esta área. Es toda tu vida desde el momento en el que naciste y en todos los contextos posibles o imaginables. Es algo muy, muy genérico. Y en realidad yo estaba haciendo terapias. A mí me empezó a pasar algo que muchas veces he estado, capaz que sentada acá o en otros lados, hablando de mi historia de vida, que no fue fácil. Una mamá que murió, o sea, que tuvo cáncer muchos años, un padre que fue negligente en muchísimos momentos, donde yo quedé sola, salí a trabajar, fui a vivirme sola desde muy chica. Todas estas cosas las fui viviendo y las fui trabajando en procesos de terapia y personales y las fui poniendo en orden. Hubo un momento, ya a los... Bueno, ahora en realidad, ¿no? O sea, seguía haciendo terapia, hacía un año y algo, un año, y me empezaba a dar cuenta que mi presente no reflejaba todo el trabajo que yo había hecho. Entonces, por ejemplo, me pasaba algo y mi primer... Porque nosotros sobrepensamos todo el tiempo, ¿no? O sea, somos muy analíticos y sobrepensamos. O al menos yo voy a hablar por mí. Y todo el tiempo lo conectaba a mi historia de vida del pasado. Bueno, porque tal vez... Claro. Tengo herida de abandono, porque no sé qué. Lo que te pasaba echabas culpas a esas cosas, por decir, culpas, ¿no? Exacto. Sí, a la experiencia de vida que te había tocado. Exacto. Exacto. Pero internamente, yo no sé cómo explicarlo, nunca me imaginé que sería autismo, pero yo sabía que no era la explicación de lo que me estaba pasando. Que había otra cosa. Y yo tengo una amiga que siempre le digo, ¿estás segura que no soy yo? La torturé toda la vida, diciéndole, ¿vos estás segura que no soy yo? Las cosas que me pasaban, yo había como un gran signo de pregunta. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo la gente, no entiendo lo que me pasa, no entiendo. Pero que en cosas, por ejemplo, cotidianas de la vida, no sé, relaciones de pareja... En situaciones vinculares. En situaciones vinculares, sobre todo, que es mi mayor desafío. Como dijeron, o sea, el autismo tiene varias características o tiene como una definición, más allá de que sea un espectro. Hay una dificultad para el entendimiento y el proceso de las emociones. Hay una dificultad en la comunicación. Y uno dice, pero Martina, no, vos estás hablando. Las mujeres, hay muchas que son y somos hiperverbales. O sea, podemos comunicarnos divino. Sin embargo, el mensaje que vos me querés dar a mí, yo no lo logro entender. Si no es literal, si no es claro. Hay un mensaje entre líneas. También tengo otra amiga que siempre me dijo, sos como una, me decía como una inocente, no, inocente como era, no, ingenua emocional. Hay una parte que yo me voy a quedar con lo literal que vos me decís y no voy a ser capaz de inducir, que me lo estás diciendo en un tono que capaz que no es, o me estás poniendo una cara que yo tengo que entender que me lo estás diciendo, pero al final no querés decir eso. Y eso pasa mucho en el otro parte del mundo, ¿no? En la parte de los neurotípicos. Hay como un lenguaje entre líneas que nosotros no entendemos. Y eso te genera... Sí, sí, dificultades para poder relacionarte en el mundo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, estabas contando, estabas haciendo terapia y ahí es que con esta terapeuta podés dar con este diagnóstico, ¿no? Te mando un test, hacía un año terapia, empecé a trabajar en cosas en terapia del presente y no llegaban a puerto, era como que no llegaban. Esta parte de no entendimiento, la parte de que todo el mundo me aplaude, pero el no filtro, el sentarte a contar tu vida, eso te... No puedo creer que di una nota llorando. Ah, no pasó nada, Marta. Eso te pone en lugares vulnerables. Cuando vos no podés distinguir quién es tu amigo o tu amiga, ¿Quién tiene más confianza y quién no? Si a mí alguien me pregunta algo, yo voy de corazón a contestarles, no importa si es la persona que está en la esquina o si es mi mejor amiga, no hay una diferencia para mí. Y mucha gente dice eso, es humildad, se enmascara de muchas formas, pero en el fondo, cuando vos pasás raya, eso te trae dificultades, porque el mundo no está hecho para eso. Entonces, cualquier persona malintencionada... Porque no todo el mundo es buenintencionada. Terminás siendo vulnerable, capaz. Sos vulnerables. Sos vulnerables. Inevitablemente. Y ojalá el mundo sea más como nosotros. Pero bueno, no es, no importa, lo compartimos, no pasa nada con eso. Entonces, de ahí, mi psicóloga, que tenía formación en neurodivergencia, yo no tenía ni idea, me preguntó, me sugirió cómo me sentiría si yo alguna vez me había contemplado esto. Yo tengo un caso en mi familia muy cercano y nunca en la vida, y es un varón. Para mí era como algo súper lejano, como era totalmente diferente, o sea, lo que sabía autismo es lo que por ahí sabe la gente normal, si es que sabe, ¿no? O sea, yo era una ignorante. Me mandó a hacer un test, ese test que es específico para mujeres adultas, porque en el autismo lo que pasó mucho tiempo y sigue pasando es que hay un sesgo de género, en donde como se pensaba antes que la relación era cuatro a uno, cuatro varones por una nena, los test están todos enfocados para los varones. Y las mujeres pasamos desapercibidas porque tenemos esto que se llama masking, que es un enmascaramiento que lo generamos desde chicas para poder pertenecer, para poder ser, y nosotros nos adaptamos. Claro. Yo miro a los enfocados. Para poder encajar. Además que uno dice, hay naturalización, la mujer es más sensible, la mujer no, es más... Tiene intereses que les gustan más, mi interés restrictivo todavía fueron los caballos, es socialmente mucho más aceptado que si tuviera un gusto mucho más extravagante. Y yo voy al club de los caballos y estoy con gente que ama a los caballos y habla de caballos todo el día, entonces no resuena y no hace nada de la diferencia. Pero todo este enmascaramiento, bueno, las estereotipias, o sea, tendemos a tener mucho menos movimientos repetitivos, hay un montón de cosas que cambian. Entonces el primer test fue específico para mujeres adultas, no es un test oficial, pero cuando lo hice, primero había oraciones que yo decía, no puedo creer cómo esto me representa. Era mucho, iba mucho más allá de preguntarte si, no sé, escuchabas la misma canción una y mil veces. O sea, te sentías identificada con cada una de las preguntas. Son nueve páginas de test y era algo que decían, no puedo creer, es como cuando lees tu horóscopo se crece en el horóscopo, pero ibas pasando y ya no puedo creer. Esto lo escribí yo hace unos días atrás. Soy yo, soy yo, soy yo. O sea que, y cuando te dieron el resultado, ¿te sorprendió? O ya cuando hiciste el test te diste cuenta de que era por ahí. Al principio es como que no, te viene el síndrome, lo sigo teniendo, del impostor. que sentís que, porque el serlo significa que toda tu vida fuiste una farsa, que toda tu vida las cosas que vos hiciste, al final es como que que no te conocés. Que toda la vida estuviste simulando, intentando ser y pertenecer mucho más que el estereotipo, sino en la invernad. O sea que en realidad no estabas simulando, estabas intentando sobrevivir. Estar en eso, obligándote a todo, ¿no? Pero también de alguna forma, mirado de afuera, y capaz me equivoco, pero sorteando obstáculos, porque todo lo que vos lograste... Obvio, obvio. Y no hubiera salido antes, por eso empecé contando eso de mi historia. No hubiera salido a la luz antes, porque al final yo no tenía a nadie que se fijara, a alguien que estuviera y velara por mí. La mayor tortura de mi vida fue mi infancia. Yo soy muy complicada para comer, por ejemplo. Todos los ejemplos se pueden banalizar, entonces hay que ser como cuidadoso con eso, ¿no? Pero, y todos podemos sentir o tener molestias en los ruidos, que también es mi principal parte sensorial. Pero sin embargo, por ejemplo, yo tengo pila de sensibilidad a los alimentos. Y para mis padres siempre fui la princesa, la malcriada, la que siempre tenía coronita, que pensaba que tenía coronita. Fue una infancia muy dura, pero por desconocimiento, ¿no? O sea, si yo hubiera sabido... Si te hubieran diagnosticado a tiempo, quizás hubiera sido diferente. Era otra vida, otro mundo. Seguro, Entonces, en realidad, hoy estoy acá con todo lo que me cuesta que se habrán dado cuenta, porque nadie quiere fingir un diagnóstico. Sería mucho más fácil decir, no, me pasa otra cosa, o... porque es muy pesado vivir con esto, pero a la vez creo que tiene miles de cosas buenas. Ahora, martillando lo bueno, ¿no? Sí. Se nota, obviamente, que debe ser duro y difícil de afrontar, pero seguramente también tiene muchas cosas positivas, ¿no? Obvio. ¿Qué fue lo positivo de tener el diagnóstico, de empezar a, bueno, trabajar con las herramientas que, gracias a Dios, hay, gracias a la ciencia? El día que... O sea, yo de ahí fui a una psicóloga especializada, tuve Mariela, tuve varias sesiones con ella específicas, o sea, mi psicóloga me derivó, mi psicóloga se habló con ella. Claro. De ahí, igual quise hacerlo oficial, entonces después también fui a psiquiatra, o sea, porque yo si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Muchas veces el autismo en adultos y en mujeres se confunde con otras cosas, entonces muchas veces venís con una lista de cosas psiquiátricas que te diagnosticaron y son erradas. Claro. El autismo lleva y va de la mano con ansiedad y depresión es tanto lo que te genera que uno puede decir, bueno, yo con mi historia de vida tengo más que justificación por haber tenido depresión mayor, o sea, sí, pero en realidad si vos rascás, el fondo es esto, es el autismo, no es la historia de vida, no es tal cosa, tal otra. Entonces, cuando recibí la primera vez el diagnóstico, lo primero que hice, yo ya dormía con tapones, pero me daba... Por eso que te molestaban los ruidos. Soy muy sensible con los ruidos, muy sensible. ¿Vos te acordás cuando estábamos grabando? Sí, ahora que vos estás haciendo esta narración, yo me acuerdo, por ejemplo, pateando penales y Martina se iba del estudio por la pelota, porque, en fin, lo que podía pasar. la sensación, me pasa con los globos, pero yo ahí no sabía, o sea, estaba como... Hay muchas cosas que yo miro para atrás y digo, bueno, lo hice muy bien, o sea, la sobreestimulación... De hecho, laburé con Marti en Todos Contra Mí y nunca me di cuenta. Por eso decía hoy, saltando obstáculos sin... Obvio. Vos sola, pero sin saber este diagnóstico y siendo para adelante, o sea... Y lo que te cambia el diagnóstico es, por ejemplo, también, yo duermo un montón, yo necesito dormir, siempre supe y entendí que necesitaba dormir, duermo 12 horas todos los días, hay un día que no duermo 12 horas, después duermo una semana 8 horas, hay un día que tengo que dormir 14. Pero internamente mi discurso no era de compasión o de amabilidad, era de Martina, ¿cómo puede ser que tengas 30 y tantos años? La gente normal no hace eso y vos parecés una adolescente, sos una vaga, ¿qué es lo que te pasa? Pero es tanto la... Yo soy súper sociable, pero después es que llego a mi casa, yo necesito bajar y recargarme. Entonces, lo que más te cambia es que vos empezás a ser más amable con vos, empezás a... No te castigás. A entender ese síntoma, a entender realmente lo que te pasa.